Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones, y yo canté una dos en contra de ellas y yo canté una dos en contra de ellas Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones, y yo canté una dos en contra de ellas y yo canté una dos en contra de ellas y yo canté una dos en contra de ellas y yo canté una dos en contra de ellas Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas y yo canté una dos en contra de ellas y yo canté una dos en contra de ellas y yo canté una dos en contra de ellas y yo canté una dos en contra de ellas y yo canté una dos en contra de ellas y yo canté una dos en contra de ellas y yo canté una dos en contra de ellas y yo canté una dos en contra de ellas y yo canté una dos en contra de ellas y yo canté una dos en contra de ellas y yo canté una dos en contra de ellas y yo canté una dos en contra de ellas y yo canté una dos en contra de ellas No crees, no crees, tan bien No crees a tus caminos de adorar No crees, no crees tan bien No crees a tus caminos de adorar Le dije que me tolo simplemente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!